Ya es a la noche de como las 8 de la noche, pero todavía están abiertos las... Ahora sí, ya me arreglé un poquito, aunque me sigo sintiendo súper mal. Ahora sí, ya terminé de empacar. Ustedes saben que los hombres no saben empacar, o no pueden empacar, o todo se les complica. Bueno, ya terminé de empacar una ropa que lavamos, porque traemos mucha ropa sucia. Después ya nos vamos al pueblo. Ya no me duele tanto la garganta, ahora me dio tos y gripa. Afortunadamente les digo, Dani está bien, Mohamed más o menos ya se compuso. Quiera yo estar al 100 como para poderles grabar y hacer muchas cosas, pero de verdad que me siento bien mal. Se me juntaron muchas cosas. Pues ya vamos ahora sí al pueblo de Mohamed. La verdad, después de ir al doctor y en el hospital, con la medicina, el suero que me pusieron, ya me siento como que un 80% mejor. No sé que me habrán puesto de medicina, la verdad, pero siento que me ayudó mucho. Yo no siento tanto dolor de cuerpo, ni espero que la fiebre ya desaparezca. Todavía tengo, pues, gripa, así como escurrimiento nasal y como un poco de tos. La garganta está muy mal, dijo la doctora. Pero bueno, cuando el medicamento, o sea, me dio un reavivado, mucho mejor, mucho, me reavivó mucho. Entonces ahora sí ya nos vamos. Mi cuñada, la hermana de mi esposo, estaba muy preocupada por mí y ella fue la que insistió en que fuera al doctor. La verdad que si no hubiera sido por ella, yo seguiría igual. Y agradezco mucho. La verdad que me cuidaron mucho allá ellos. Vamos a hacer una parada súper rapidísima. Ahí en metro, así se llama, el centro comercial, perdón, como el súper, como un Walmart o Chedrawein o Soriana. Es el metro de Pakistán, el supermercado de Pakistán, uno de Islamabad. Entonces vamos a comprar unas cosas porque dice Muhammad que durante tres días no vende nadie nada. Entonces vamos a pasar nada más así como rapidísimo a comprar cosas esencialísimas. Y vamos a seguir nuestro camino. Una compra de emergencias. ¿Por qué no das tiempos para comprar la ropa de Eni y de Dania? Y Eni de mío. Dania ya tiene una de regalos y Eni ya está buscando ahorita sus camisas. Él está bonito pero no tengo como pantalo. ¿Por negro puede ser? Sí. Toda esta que está aquí es la sección de tez. Está suficientemente grande todo lo que venden de tez. Y de café solamente es una pequeña sección que está allá. Después les vamos a hacer un tour bien de nuestro video en el súper. Ya con calma ahorita porque venimos de rápido. Pero miren nada más lo que tienen de café. Es lo único que hay. Y todo lo demás es tez. Pues esto fue lo que compramos o lo que vamos a comprar aquí en el súper de Islamabad. Llevamos pañales, llevamos cereal, llevamos mayonesa, jabón, chocomil. Bueno, milo, que acá es el chocomil que hay. Para hacer hot cake, pasta, para hacer sopa, leche, para Dania, para hacer agua, papel de baño. Sí venden papel de baño. Esperamos una toalla porque no traíamos toalla. Pasta de dientes. Y todo esto se puede encontrar fácilmente en el supermercado. Les digo que pasamos así súper rapidísimo. Es una compra rápida. Y ahorita ya vamos a seguir nuestro camino. Como el banco. ¿No? ¿No? Ese es su ticket de compra. Es como todo un recibo. Una hoja completa de tu ticket de compra. Ahorita ya nos vamos para mi pueblo. Ya estamos en estos. Estudios. Tantas maletas. Estudios. Nelly está enferma. La niña durmió. Mis sobrinos que no son compañías. Y nuestro chofer. Mira, tiene su cabello. Es como largo. Ese no es mujer, es un hombre. Su cabello sí se ve mujer. Pero no es mujer, es un hombre. Hoy puedo usar último ayuno. Mañana puedo usar Eid. No es seguros. Pero todavía estoy rompiendo ayunos fuera de mi casa. Todavía no llego con mi familia y con mi mamá. Estamos en el viaje muy, muy largos. Apenas estamos en el camino para la casa de mi mamá. Mis hermanos. Ya es hora de romper el ayuno. Entonces aquí estoy rompiendo ayunos. Y ya casi estamos en medio camino. Parece que está la esquina. Está más frío. Están nublados. Parece que no va a llover. Aquí está mi sobrino que ya está durmiendo. Y ya casi llegamos aquí en pueblitos. Aquí si pueden ver, es una mercaditos. Es bastante grande. Pero ya está la noche de como las ocho de la noche. Pero todavía están abiertas las tiendas. Así que aquí están un montón de carros. Porque hoy puede ser, puede ser última Ramazán. Último día de Ramazán. Por eso todavía la gente están comprando. Aquí hay gente. Aquí hay carros. Aquí hay... Las tiendas están abiertas. Aparece como en el viaje. Así están vendiendo las cosas, comprando las cosas. Ya llegamos a la casa de la familia de Mohamed. Aquí, aquí, aquí. Creo que no hay luz. Luz, ni. Ni, ni, ni. Aquí, a la esquina, hay una mezquita. Por eso que se escucha un rato. Aquí, aquí, hay un rato. ¡Gracias! 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 ¿Aísa? 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No, beco! ¡Mira! ¡Dania también, beco! ¡Baby! ¡Baby! ¡Ay, caray! ¡Hasta, becos! ¡Hombre, no, vale! Bueno, vamos llegando al cuarto, aquí donde nos vamos a quedar, de casa de uno de sus hermanos. Esta es nuestra avistación. La muestro antes de que lleguen nuestras maletas y haya el total desorden. Nosotros nos acaban de poner esta porque está haciendo frío. Pero bueno, aquí estaba así nada más con todas estas almohadas. Pues bueno, yo ya me vine... Ya me mandaron a acostarme, me dijeron que ya me viniera yo a descansar. La verdad, los medicamentos sí me da un poco de sueño. Entonces, me dijeron que vete, vete a descansar, ve a dormir. Y bueno, ya, ya me vine a acostarse, la verdad. Ya me siento mejor, no estoy al 100%. Y les digo, como que me tomo la medicina y me da sueño. Ya me siento un poco mejor. Tania está jugando con sus primitas. Está muy contenta. Poco a poco va agarrando confianza. Ahí está su papá también, entonces. Y pues así, amigos, ya me voy a descansar. Y vamos a esperar que mañana no sea ahí que día está pasado para que ya esté yo mucho mejor y pueda disfrutar este día. Ojalá, ojalá, ojalá. Y sea hasta pasado mañana para que mañana tenga un día de recuperarme más otro poco y después ya disfrute más esta celebración. Es que les estaba yo mostrando. Acá tenemos dos sillones así como que largos. Hasta tienen las niñas un aro de tiktoks porque las niñas hacen aquí tiktoks. Y al lado está como que el guardarropas, el ropero y el baño. Ya se los mostraré despuesito con calma. Bienvenido a Pakistán. Bienvenido a Pakistán. Ya saben por qué Ya estamos en Pakistán Porque ya no hay luz Estamos sin luz Estoy usando este lámpara Ya llegamos como unas dos horas Casi No lo grabé tantos porque estamos con familias Comiendo Platicando un poco Ya estamos juntos después de casi Dos años, dos años y medio Pero Ya da sin luz Desde que llovió todo el día Casi toda la semana estaba lloviendo, estaba frío aquí Desde que ya se fue luz Todo el día no regresó luz Hasta ahorita como es medianoche aquí Y no hay luz Y ahí está aquí ¿Dónde está? Ahí está Así es en Pakistán, se va a dar luz algunas veces Y alguna vez regresa Dice que ya se acabó Tienen como planta eléctrica que usaban Pero dicen que ya se acabó ¿Por qué? Porque la han estado ocupando No ha habido luz Entonces bueno, nos ha tocado Nuestra llegada sin luz Pero bueno, ya nos vamos a dormir porque ya es de noche Entonces nos vemos hasta mañana Ya sé, mucha comida que hubo hoy Mucha comida ¿Qué hubo, Rabi, en el menú? Pero ya todos sus hermanos de Muhammad se fueron a hacer oración de aquel lado Y bueno, los niños aquí siguen Algunas Las niñas están jugando Algunas siguen comiendo Ok, ok, ok Papá, papá Y ya hay más niñas Ya ahorita van a recoger esto que ya comimos Se reunieron todos para IFTAR 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 The last, the last one IFTAR Tomorrow is Y hoy fue el último IFTAR Y hoy fue el último IFTAR Todavía estaba yo un poco indispuesta Bueno, ya me siento mejor Pero sí está como adormecida Como drogada por los medicamentos Pero bueno, me vine rapidísimo Y ahorita van a recoger Pero de verdad que había muchísima comida Se reunió muy bonito porque estaban todos los hermanos de Muhammad Y aquí están todas mis cuñadas Las niñas Algunas ya más niñas que niñas Y bueno, entre todas se ayudan Aquí está Hamza Uno de los sobrinos de Muhammad Con el que siempre andamos Es Shabnam A recoger Allá está Ena 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 que es la primita de Dania Dania que está de Traviesa Vía Cidra Todos los trastes sucios No sé a quién le va a tocar esta tarea Pero yo por estar enferma Creo que no voy a ser yo Dania también está ayudando Allá va Dania Bueno, así está Llena esta casa ahorita de toda la familia Mañana es Cid y ya Todos están reunidos aquí Pusieron todas estas alfombras aquí en el piso Así era antes de la comida Y estos como cojines En donde nos sentamos a comer Y arrimaron los sillones para allá Se va a limpiar todo esto Alisa ya está limpiando Ahora van a servir el segundo plato que es varillani Y van a comer Ahora ya viene la comida para las niñas Para todas las niñas Ya estamos aquí con Rabi Que me va a prestar mañana Y mañana mañana Y van a comer el piso En el piso ¿Esta de quién es? ¿Alisa? Ah, esta con esta. Esta es tu pata, este. ¿Y este cuál es? Shoes. Aquí toda la gente es como muy emocionada, como muy happy, emocionada. Del día de mañana. Oh, nice. Estos son sus zapatos de mañana. Van a usar nuevos zapatos. Bangles o churias o... Oh, bracelets. Ok, miren. Esto es lo que van a usar mañana. Les traje unas pulseritas, un pequeño detalle que hizo mi mamá para ellas. Y ya están agarrando. Mi mamá las hizo y traje para las niñas, aunque sea un pequeño detalle. Y bueno, se están probando aquí algunas. A ver cuál le queda a cada una. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Gracias. Este era nuestro cuarto al principio. Esta era nuestra habitación. La primera vez que vine a Pakistán y la segunda vez y la tercera vez, creo. Solo que como hacía mucho frío, nos habíamos cambiado de cuarto, pero este era mi cuarto. Pero ahora ya nos movieron a otro cuarto. Ahora está lleno de niños y de gente. Ahora es la habitación de ella. Pero este, pues ahorita que llegó toda la familia está lleno. Y está muy frío también. Están viendo al bebé, que es el bebé más pequeño de la familia. Dania a él le gusta cuidarlo. Y le gustan los bebés. Estamos preparando la mamila ya para dormir a Dania. Este es un día antes de ir. Espero ya mañana amanecer mucho mejor. Ya no me siento mal del cuerpo. No me siento más. Con más ánimo. Pero todavía la molestia y la tos no se me quita. Y es molesto estar tose y tose delante de la gente. Voy a recoger un poquito aquí en la cocina, en su cocina. Porque ella está ayudando allá, en donde hay mucho, mucho trabajo. Entonces, bueno, me voy en lo que se enfría mi leche porque hirvió. Entonces, en lo que está y en lo que me traen a Dania, voy a aprovechar a limpiar. Entonces, bueno, nos vemos mañana. Ya les estaré mostrando un poquito más de cómo es ir. Todo está allá en la casa de la mamá, de la casa de mi suegra. Y todo está como la gente, todos los que llegaron. Nosotros estamos quedando en la casa de juntos de uno de sus hermanos. Y después les volvemos a hacer ahí el tour para los que no lo han visto. La casa de Muhammad, de Muhammad, de sus hermanos de Muhammad. Para que vean nuevamente cómo está por aquí. Para que lo recuerden. Nos vemos mañana. Bye, bye.